¡Suscríbete al canal! Pues en ese caso, que siga la aventura. ¿No? ¿Y ahora qué? Vale, esto sí que es un detallazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué mal! ¡Se acabó! ¡Vaya! ¡Vaya! Pues no digas eso. ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues, si no hay otra... ¿Qué remedio? Vale, ¿quieres devolver la espada oxidada? A ver, querer querer tampoco... Tampoco nos pasemos. Pero es lo correcto. Tampoco nos pasemos. Un par de... ¿Y estos dos tipos tan horteras? Tampoco nos pasemos. Vale, no sé quiénes son estos dos, pero aparte de ser horteras, son un par de impresentables. Maleducados... Siendo suaves, la verdad, porque tengo ganas de decir otra palabra. Vale, no sé quiénes son estos dos, pero no sé quiénes son estos dos. No sé quiénes son estos dos, pero no sé quiénes son estos dos. Vale, no sé quiénes son los tres? Vale, no sé qué heißt... El plan deringo tiene su principal mal... Sí, maldito. Ah, bueno... Y no sé cuál es la que nos pasa. Gracias por ver el video. 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 Paul. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Pues... ¿Estáis de suerte? ¿Estamos de suerte? ¿Esto es el empanguente de suerte? Si. El Simponero... ¿Que va? ¿Estas soltando? ¿Estas soltando? ¡No! ¿Estas soltando? ¿Estas soltando? ¿Estas soltando? ¿Estas soltando? ¡Has soltando! ¡Vamos, Paul! ¡Arriba ese ánimo, tío! ...¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¿Pero qué te ha dado de repente para que estés tan de bajona? ¡Que! 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 ¡Que te da! ¡Que! ¡Este es un reloj! ¡Que! ¡Que! Ah, claro, ¿es que es posible el niño, oigo? No puedo. ¿Me puedo ir a esta esta? ¿Es posible que me haga una? ¡Para que es posible que... No, 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 si hay que seguirlo! ¡Para que es posible que os salva el dedo de mi casa, ¿le ademas de tus coches? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Estos dos me caen mal, muy mal. Gracias. 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 Anda que. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Hablas las cosas? ¿No? ¿Hablas las cosas? ¡Hablas las cosas! ¿Para qué haces? Vale, hemos terminado. Ahora toca ayudar a Don Fuego. A ver si podemos dar con ellos y les damos un par de lecciones. Bueno, los problemas de uno en uno. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Terminamos el combate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto me da mala espina. ¿Como es tu? ¿Como es tu? No puedo creer que nos haya traicionado. ¿Como es tu? Si, si. No es tu? 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 ¿Como es tu? No es tu? No es tu? ¿Como es tu? No 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 es tu? Vale, que estos dos tíos nos hayan tomado el pelo no hace que me sienta bien conmigo mismo. ¿Vale? ¿Vale? No es tu? 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 ¿Qué te queda? ¿Que de donde se indica? ¿Lo todo? Yo creo que trabaja aquí el purgador. Tienes que descargarme el... ¿Qué pasa? Tienes que estar con tu lugar, tienes que salir a la hora de estar con tu lugar. ¡Solverani! ¡Tienes que estén las puestas de la puerta! Esos dos lo van a pagar. Vaya que sí. Vale. Esos dos no van a salirse con la suya. Eso ante todo. Y más ahora. Ahora sí que estoy cabreado. ¿Sonia? Esta es la Sonia que tan bien me cae. 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 Gracias por ver el video. ¿Se puede alcanzar? ¿Qué tal? Es un segundo, me voy a quedar con nosotros... ...¡Dios, Gott! No sé si no. No tengo nada en la caja. Seごla, no tengo nada en la caja. Siempre está en la caja, pero en la caja no puedo creerlo. Pero me quedo en la caja. ¡No puedo creerla! Oh, no puedo creerlo! ¿De qué es eso? Me voy a quedar con nosotros. Está claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡icanos! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Atómago! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Roy, tío, tienes estilo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, no hablemos de pelos, ¿eh, Nerio? No hablemos de pelos. Se me gusta la locura. ¿Qué hay de detalle? ¿De qué hablas? ¡Oh...! ¿No hay que quedar una locura? ¡Gracias! 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 ¡Eso es, chiquitín! ¡Menudo chispazo! ¡Toma ya! Bueno, pues parece que... Este es el final del camino. Esos dos ya no tienen escapatoria. Y viendo la que han liado una y otra vez, miedo me da lo que pueden hacer en las instalaciones de Rose. Dar con la auténtica naturaleza de Saciam y Zamacenta. De una forma u otra, vamos a impedir que se salgan con la suya. Pero... Creo que primero habrá que prepararse. ¡Hasta la próxima!